Hola, hola preciosas, ¿qué tal? Bienvenidas aquí a mi canal Silvia del Hogar. Muchas gracias por estar aquí viendo este vídeo. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas para que nunca te pierdas mis vídeos y si no, pues bienvenido de regreso aquí a esta su casa, Silvia del Hogar. Bueno amigas, el día de hoy les traigo este vídeo con decoración para el hogar y accesorios para el hogar y estoy colaborando con una marca que se llama Timu. Timu es una tienda en línea que tienen un sinfín de cosas para el hogar. Timu tiene cosas de fashion, tiene como ropa, bolsas, tiene joyería, tiene decoración para el hogar, claro, también tiene cosas para sus mascotas y mucho más amigas. Así es de que las invito a que pasen a ver su página. Para comenzar el año con bombos y platillos, Timu tiene hasta 90% de descuento en su página ahora mismo y con mi código de descuento de un 30% lo puedes agregar a cualquier descuento adicional que ellos ya tengan en su página. Entonces están súper buenas las ofertas, amigas, ¡corran! También amigas, estoy súper feliz porque me dieron un código de descuento para ustedes. Van a agarrar un extra 30% de descuento y digo extra porque ya muchas de las cosas en su página están en descuento, pero con el código que les voy a estar dejando aquí, este código, agarren un 30% extra de descuento. Entonces, amigas, todo lo que les voy a estar mostrando el día de hoy va a estar aquí en la caja de información con el link directo para que pasen a verlo o a comprarlo si es que les gusta. También les voy a dejar aquí abajo el link o la liga a la página de Timu. Muchas gracias, Timu, por patrocinar este video. Amigas, vamos a comenzar. Espero que les agrade este video. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su artículo favorito. Vean, amigas, las cositas me estuvieron llegando aquí en esta bolsita y les cuento, amigas, que Timu tiene free shipping o envío gratis para los nuevos compradores. O sea, si ustedes son nuevos por allá y no han comprado antes, les van a enviar su compra gratis y también tienen hasta 90 días para regresar su compra si es que no les gustó. Lo primero que yo encargué, preciosas, es este tapetito. Vean, es un corazón. Es así y les cuento que tienen en varios colores. Tienen rosa, gris, negro, por si a ustedes les gustan otros colores. Yo estuve escogiendo el blanco y me encanta. Este lo quiero para poner al lado de mi cama, que ahí yo siempre tengo un tapetito muy parecido a este. Entonces, este se me hizo perfecto y especial para el 14 de febrero. Todavía pueden alcanzar a comprar para el 14 de febrero por si ustedes celebran esa fecha, les interesa. Este es perfecto para esos días y vean, se ve súper lindo. Lo puedes usar en una recámara, en un baño, donde tú quieras, pero a mí se me ocurre más que es como para una recámara o un baño. Amigas, y otra cosa de Timu es que los precios son súper buenos. La verdad es que me quedé impresionada con sus precios y la calidad de los productos son muy buenos. Vean, este de acá es un mandil o un apron, como gusten llamarle. De estos tienen también en varios colores y con varios diseños. Yo me estuve encargando este de acá, que es una chica abrazando una tacita de café con un corazón. Se me hizo súper lindo y les voy a enseñar ahora mismo cómo se ve. Vean, me gusta. Vean el detalle de aquí. Tiene como una florecita. Bien bonito. Tiene una bolsita aquí. Y este es perfecto, amigas, porque parece que es resistente al agua. Entonces lo puedes usar para cocinar, para lavar tus trastes, para limpiar y no dañar tu ropa. Otra cosa de Timu, amigas, es que ustedes pueden bajar su aplicación. Tienen una aplicación y es más fácil comprar a través de la aplicación. Lo próximo que me encargué, amigas, es este set de cubiertos en color rosita, que me encanta. Vean qué lindo. De este también tienen en varios colores y el rosita fue mi favorito. Ya van a ver muy pronto por qué. Trae de todo. Trae espátulas, cucharones, cucharas. Está súper completo, súper buena calidad. Yo me encargué más cosas para la cocina porque estoy súper emocionada por hacerles videos de la cocina, amigas. También me estuve encargando otras pinzitas adicionales. Vean. Y estas, creo que no me fijé bien, pero las trae el set que les acabo de mostrar ahorita. No importa, ya tengo dos. Estas son súper útiles y yo siempre las estoy usando estas tenazas, pinzitas como gusten llamarle. Ustedes saben que son súper útiles en la cocina. Uno las puede usar pues para voltear cualquier cosa. Haz chiles, tostadas, buñuelos, agarrar cosas calientes, ya saben. También las tienen en varios colores. Es lo más padre, amigas, que ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran. Tienen de varios colores, pero como les digo, yo ahorita estoy súper enamorada del color rosita. De por sí siempre me ha gustado el color rosa. Es mi favorito. Vean, amigas, esto es lo próximo que yo me encargué. No es para la cocina, pero es para poner mis brochas de maquillaje que me encanta. Esto me va a ayudar a organizar mis brochas de maquillaje que mucha falta me hace, amigas. Aquí las voy a estar poniendo y como pueden ver, tiene varios hoyitos, tiene de varios tamaños para que quepan tus brochas de diferentes tamaños, las brochas de los ojos, las brochas de la cara. Y esto es súper útil. Me encantó, amigas, y por un súper buen precio. Luego, amigas, estuve comprando esta loncherita, que vean qué bonita. También tienen de varios estilos y colores para sus niños, para el lonche. Esta es de un osito súper lindo, vean. Esta le gustó a mi hija y por eso es la que yo compré. Es buen tamaño para que metan un sándwich para la escuela, una bebida, bueno, todos los snacks para un campamento, ya saben. Luego, vean, esto es lo siguiente que estuve encargando. Es una lamparita de noche monocromática de un osito súper lindo. Vean qué bonita. Este es perfecto para un cuarto de niño, de niña, para un cuarto de adolescente, como en mi caso, que mi hija es adolescente y pues es para ella. Y es recargable con USB. Aquí está su cablecito. Lo puedes cargar o usar con la misma entrada, el mismo cable que usas para cargar tu iPhone. Está súper bien, me encantó. Luego, amigas, estuve encargando este hanger o gancho que es para colgar varias prendas. Estos tienen de varios colores, pero creo que ellos te mandan al azar y me mandaron este de color verde. Aquí puedes colgar varias prendas, ya sea varias blusas, varias parminas, bufandas, pantalones. Lo que tú gustes es súper práctico para ahorrarte espacio en tu closet. Me gusta. Me voy a seguir encargando de estos para ahorrarme más espacio en mi closet, amigas, porque mucha falta me hace. Vean, también estuve encargando estas estas cucharitas que son para el área del café. Están súper lindas. De verdad que me encantaron, amigas. Me gusta la calidad y me gusta más el precio. Están súper económicas. Aquí se las voy a estar. Todos les voy a estar mostrando de cerca para que lo vean mejor y también les voy a estar diciendo cómo yo voy a estar estilizando esto alrededor de mi casa. Vean, estas son de florecita. Esta es de corazón. Luego, amigas, me estuve comprando esta canasta basket o cajita. No sé, es como una canastita. Vean, es para organización. Tienen en varios tamaños y varios colores también. Vean qué bonita y wow, la calidad es impresionante, amigas. De verdad que esto va a durar años. Esto lo puedes usar para varias cosas, ya sea para poner aquí cosméticos, cosas del baño, lo puedes poner en la entrada. Tienen otro tamaño, un poquito más pequeñito. Lo puedes poner en la entrada con tus llaves. Puedes poner juguetes o en la cocina también puedes organizar tu alacena, tu despensa. Puedes poner pasta. Bueno, lo puedes usar de muchas formas. Otro accesorio de decoración, amigas, es esta guirnalda. Vean qué bonita. De estas es solo esta el color que tienen, al menos que yo sepa que yo vi. Vean, las cuentitas son de madera. Perfecta para mi decoración, amigas. Ya saben que estos accesorios para la decoración no pueden faltar. Están súper en tendencia y la calidad está súper buena y el precio mejor. Vean, también me llegó estas ramitas que son como, pues es como una planta perfecto para decorar. Ya con varias de estas puedes decorar, pues varios lugares, pero vean, es de estas así que cuelgan. Me gusta esta, la puede uno estilizar de varias formas. Lo puedes poner arriba de un libro, en un bowl, también lo puedes poner en tu cocina, meterlo en una base. La verdad es que hay muchas opciones para decorar con esta pieza de acá. Me gustó mucho. Luego me estuve encargando este contenedor o topper también en color rosita, que claro, amigas, como les digo que voy a estar usando. No es que siempre vaya a tener mi cocina rosita, no, pero por un tiempo sí voy a estar metiendo algunas cosas rositas. Vean, para esta primavera pienso usar mucho el color rosita, entonces, este, pues yo me lo estuve encargando en color rosa, pero ellos tienen otros colores, amigas. No, nada más rosa, tienen blanco. Y bueno, aquí les dejo los otros colores que ellos tienen para que ustedes vean. También tenían un verde pistacho como color menta, que me gustó mucho, pero el rosa fue mi favorito y también los tienen en varias medidas. La calidad se siente súper bien. Lo quiero para meter, para organizar cosas de mi cocina, ya sea que ponga frijoles, azúcar, ya saben, alimentos, cosas del hogar. Luego me estuve encargando este producto, amigas, que aunque no lo crean, hace tiempo que yo ya lo había visto, de hecho que lo quería mucho porque yo sufro de dolor del cuello y esto de acá es perfecto. No sé si ustedes lo habían visto, pero este de acá es una almohada para la cervical, para el cuello y de verdad que esto te ayuda mucho a darte como un masajito, que se te quite la tensión, la presión que luego se le junta uno ahí. Si tú tiendes a estar mucho en la computadora, en el celular o en las redes sociales, ustedes saben que está uno siempre como así. Y cargando eso y con los hombros así, entonces eso hace que nos duela la espalda y el cuello. Esto de acá es perfecto para eso. De verdad que, ay amigas, también lo tienen en varios colores y la calidad está súper bien. Luego también estuve encargando esta cucharita de acá, que es de madera y me encantó. Después voy a estar encargando más porque quiero un C de unas dos o tres. Estas son perfectas pues para, saben, servir el café, como el café de polvo, la azúcar. Son un poco delicadas estas amigas, entonces yo no las usaría para cocinar o para la comida, más como para decoración o para servir el café, el azúcar, algo que sea como seco. Pero está súper bonita, me gustó mucho. Luego me estuve encargando estas florecitas. Vean, amigas, son como claveles pequeñitos. Vean qué lindas. Estas van perfectas en una base chiquita, las pueden poner en una recámara, en el baño, en una mesita de café, de centro, hasta en su cocina, ahora para la primavera. Vean qué bonitas y la calidad. Ustedes pueden ver aquí, se ven súper bien, la verdad. Muy, muy buen producto. Me gustaron mucho. Con unas cuatro o cinco de estas ramitas pueden armar un florero súper lindo, como el que pueden ver aquí en su pantalla. Vean qué bonito. Entonces yo nada más estuve comprando uno, amigas, pero por un dólar y treinta y nueve centavos. ¡Wow! O sea, ¿qué más podemos pedir? Están súper económicas. ¡Uno treinta y nueve! ¡Wow! Y recuerden usar mi cupón, amigas. Les recuerdo, tengo un cupón del treinta por ciento de descuento. Y recuerden que Temu ahora mismo tiene en su página en varios productos hasta el noventa por ciento de descuento. Entonces corran allá las ofertas. Luego, amigas, vean, me estuve comprando este paquete de guantes. Estos guantes son para la cocina. Bueno, yo los quiero para la cocina, pero en realidad los puedes usar para cualquier cosa, como amasar chile. Cuando haces albóndigas y tienes que mezclar todo con tus manitas. Yo quería este tipo de guantes, este, pues, para la cocina. Se me hicieron perfectos, pues, para la cocina, para agarrar alimentos cuando no te quieres manchar tus manitas de alimentos. Yo los quiero exclusivamente para mi cocina, pero tú los puedes usar para lo que tú quieras. Otra cosa que me encargué, amigas, y esta, esta cajita me tiene enamorada. Vean qué bonita. Es para poner aquí tus anillos, tus aretes. Vean, me encantó y me encantó el color. También la tienen en varios colores y esta, amigas, está por un súper mega precio. Se me hace súper bien. La calidad está súper buena. Wow. Tiene un cierre. Se abre y se cierra súper fácil. Y a mí ya me hace falta, de verdad, este, organizar todo mi relajo que tengo con aretes y anillos y todo eso, amigas, porque de verdad que sí me hace falta y me encantó. Sí es como yo me la imaginaba que era igualita. Luego, amigas, me estuvieron llegando estas flores hermosas. Son dos buquets de rosas. Uno es como color perlita y uno rosa. Súper lindo. Tienen estos dos colores. Ustedes pueden comprar uno o el otro por separado o los dos juntos, así como yo. Y nunca me imaginé que estos se vieran bonitos así los dos en un arreglo de rosas, pero sí se ven muy lindos. Pero como les digo, los pueden usar juntos o separados, como ustedes quieran, amigas, pero de verdad, me encantaron. ¡Qué bonitas! Y vean, tienen más detallitos como esta que es como nubecita, hojitas. Amigas, y por último les quiero mostrar otra cosa para organizar. Este acá yo lo encargué para organizar mi maquillaje y mis brochas también, cosas así de ese tipo, pero lo puedes usar para cuando viajes. Puedes meter aquí tus cosméticos, tus cremas, cosas del baño, cosas personales. Tiene cuatro compartimentos. Vean, me encantan. Yo hace muchos años tenía uno y me lo acabé y ahora estoy muy feliz de volver a tener otro. De verdad que estos son muy buenos, amigas, especialmente si ustedes viajan o tienen poco espacio en su baño para organizar sus cosas personales, sus brochas, sus cosméticos. Vean, estas bolsitas se quitan y se pegan, entonces puedes solamente poner una, dos, tres, las cuatro, como tú quieras. Es como tú gustes. Este lo tienen en dos colores, lo tienen en este color y un color como cafecito, un color como, sí es como un cafecito muy bonito. Amigas, espero que hayan disfrutado mucho este video, tanto como yo. Me encantó traerles este video con ideas para su hogar. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que Temu tiene una gran variedad de productos, no solo decoración para el hogar, tienen de organización, todo lo que ya les mencioné, organización para sus mascotas. Tienen cosas de moda como bolsas, ropa, tienen de todo, de verdad. Échenle un vistazo a su página, no se van a arrepentir. Y no se les olvide usar ese código de descuento. También no se les olvide dejarme una manita arriba, compartan, comenten y suscríbanse si no se han suscrito aún. Y muchas gracias a Temu por haber patrocinado este video. ¡Hasta luego, amigas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!